...de ellos unos 3.000 chilenos que vieron como a los 2 minutos el equipo peruano se forjaba su primera opción de gol. Pésimo despeje de Waldo Ponce que Guerrero no puede concretar. A los 8 minutos comenzó a aparecer el talento de Jorge Valdivia que entre triangulaciones habilita a Eros Pérez, pero pasa al vacío. Luego a los 13 visión periférica de Valdivia para habilitar a Luis Pedro Figueroa. Centro al medio del arco y Reinaldo Navia que no la encaja. A los 18 nuevas complicaciones en la saga chilena y Sánchez que eleva. Minuto 24, córner servido por Figueroa, pivotea Pinilla y Reinaldo Navia en la boca del arco, estructura el 1 a 0 para Chile. Ahí está el cabezazo de Pinilla y medio mordido Navia ponía en ventaja al equipo de Nelson Acosta. Así se fueron al descanso. Comenzando el complemento Perú tuvo la igualdad en este derechazo de Piero Alba, pero que encontró las seguras manos del chileno Claudio Bravo. Chile respondió de inmediato con esta advertencia, habilitación precisa de Pinilla para Navia y el portero Penny que achica muy bien. En definitiva triunfo de Chile que no solo le significó quedarse con la Copa del Pacífico, también es la primera victoria de La Roja en tierras peruanas después de 20 años.